Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Así se vivió el ambiente este fin de semana en Estados Unidos. Decenas de protestas a lo largo de todo el país han dejado comercios saqueados y edificios de la policía destrozados. Todo esto desató las protestas tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Espero que se encuentre bien. Les saluda Kevin Valverde. Esto es MC Digital. El evangelista Franklin Graham llamó a orar a las iglesias durante estos días oscuros, así le llamó él. Con las protestas en todo el país en erupción después de la muerte de George Floyd, Graham insta a los pastores a tener un momento especial durante su servicio de adoración del domingo por el derramamiento de la sabiduría para los líderes que manejan esta crisis. Graham compartió lo siguiente en una publicación en Facebook. Como cristianos, la mejor arma y la defensa más poderosa que tenemos es la oración. Nuestro país necesita oración de manera crítica. Necesitamos orar por la paz porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Además, Graham pidió orar por la perspectiva, paciencia y sabiduría. A usted que nos está viendo, le invitamos a orar también por Estados Unidos y todo lo que está ocurriendo. El renombrado ministro bautista y activista social reverendo Al Sharpton se reunió con líderes religiosos en Minneapolis el jueves por la tarde en una vigilia de oración por los disturbios. Además, instó a otros a unirse al movimiento No Podemos Respirar y exigió el arresto de los cuatro oficiales involucrados en la muerte de Floyd. Con el reverendo Sharpton estaba la madre de Eric Garner. Garner fue asesinado en una circunstancia similar en la ciudad de Nueva York cuando un oficial lo asfixió y murió. Después de la vigilia, Sharpton y Carr fueron a la capital de estado para expresar su apoyo al arresto de los oficiales involucrados. Pero no todo fue disturbios. En Miami, un grupo de oficiales se arrodillaron a orar con los manifestantes. La asociación de jefes de la policía de Miami-Dade se arrodillaron cuando llegaron los manifestantes a donde ellos estaban. Al ver la reacción cargada de respeto y perdón, los manifestantes no pudieron evitar también arrodillarse y muchos de ellos abrazaron a los policías, convirtiendo las protestas en un recordatorio del amor al prójimo. En las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey ocurrió lo mismo, donde se podía ver a todas las personas presentes, tanto manifestantes como policías, de rodillas. Seguidamente, los protestantes le pidieron a los oficiales que se pusieran de pie en el centro. De inmediato hicieron ovaciones hacia los oficiales. El pastor de Mississippi, cuyo templo fue incendiado, dijo que él y sus congregantes orarán por el alma y la paz mental de las personas que incendiaron el lugar de culto. Jerry Waldrop, pastor principal, dijo que él y su congregación continuarán reuniéndose para adorar a pesar de los restos que quedaron después de que la pequeña iglesia fuera incendiada. Tal y como habíamos informado acá en Mundo Cristiano, una explosión y el posterior incendio quemaron la primera iglesia pentecostal. La policía inició una investigación después de descubrir el mensaje de un graffiti que decía, apuesto a que te quedas en casa ahora, hipócritas. El vocalista de la banda cristiana Hawk Nielsen, Jonathan Stingart, ha confesado en su cuenta de Instagram que ya no cree en Dios. Stingart le dijo a sus más de 38 mil seguidores en Instagram que le tomó bastante tiempo llegar a esta conclusión y que tenía miedo de hacerlo en público. Como es común en estos casos, la razón de su separación no está clara. Sin embargo, él comentó que su ambiente como artista cristiano no le dejaba crecer en otras áreas de su vida. Stingart aclaró a sus fans que si ellos piensan que mintió todo este tiempo por formar parte de esta banda cristiana y participar en toda la música, él responde que no, porque en ese momento él sí creía en lo que estaba haciendo. Antes de despedirnos, queremos celebrar con ustedes este botón de plata para los creadores de YouTube. Ya somos más de 100 mil suscriptores y la familia sigue creciendo. Cada vez más personas quieren informarse con todas las noticias que afectan a la iglesia alrededor del mundo. A usted, muchas gracias por formar parte de esto. Seguiremos trabajando para que estén siempre informados. Nos vemos la próxima con mucha más información. Bendiciones. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100 mil personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.